Muy buenas a todos gente que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Esta vez de fondo vais a ver Call of Duty Modern Warfare 3 jugando supervivencia en villaje Y bueno decir que es una partida grabada en live, lógicamente no tiene modo cine La verdad que en live en ese modo juego bastante bien así que a lo mejor grabo algo Y bueno, este vídeo es algo diferente como muchos dos que hago Siempre digo lo mismo en todos los vídeos que hago de este estilo Es que no se me ocurre nada la verdad, para que voy a engañaros Y de lo que os vengo a hablar en este vídeo es acerca de un tema El cual veo que hay mucho movimiento de esto por Youtube Y es acerca de la del partner, ¿vale? Mucha gente habla ahora mismo de la del partner que, bueno, os lo explico ahora mismo, ¿vale? La del partner fue un hashtag o como se diga de Twitter Que se dijo, que se inventó para la gente que es partner Y sube vídeos, un montón de vídeos sin sentido, sin venir a cuento O con títulos engañosos para ganar reproducciones, para ganar dinero En este vídeo lo que os vengo a dar es mi opinión sobre esto Y analizar, por así llamarlo, si es que se puede llamar así De algunas personas que lo hacen, ¿vale? Yo personalmente he visto gente y me he tratado con gente durante un tiempo Que hacía la del partner, pero la del partner muy bestia Y con esto me refiero a que, por ejemplo, unos subían Yo que sé, pueden ser 5 vídeos chorras al día de segundos Haciendo el tolay o subiendo cualquier tontería para ganar reproducciones Otros que conozco para conseguir el partner Subían vídeos de FIFA cuando estaba la Network Ultra Que reclutaba con bajas reproducciones y aún así lo siguen haciendo Pero ya no hay tanto deporte Utilizaban vídeos de FIFA, de deportes, de carreras, etc. Para conseguir reproducciones, para ser partner Y otro que ahora mismo está muy nombrado Voy a decir el nombre No sé si me lo voy a jugar o no, pero me da igual Este es mi canal, me lo veo cuando quiero, ya lo sabéis Os vengo a hablar de... Bueno, os vengo a hablar, os voy a comentar acerca de Midduty Midduty es un partner de TGN que monetiza todos los vídeos, ¿vale? Y al chico se le ocurrió la genial idea de subir los vídeos del Red Bull Stratus Y subió el vídeo del tío este cuando se tiraba Total, que consiguió millones, bueno, un millón y pico Mil reproducciones, un montón de reproducciones ha conseguido Millón y miles Y lógicamente esas visitas estaban monetizadas, ¿vale? Lo curioso de esto es que al no estar en Machinima En una Network con CPM fijo, el CPM es variable Y muchas de esas reproducciones vienen de Estados Unidos Y de países con CPM alto, ¿vale? Con esto quiero decir que el chaval tranquilamente Puede haber ganado entre 1000 y 3000 euros Me parece una barbaridad O más dinero, claro Me parece una barbaridad y una sobrana gilipollas La gente, bueno, el tío haciendo esto Porque la verdad es un canal que no era malo Pero con eso lo perdió todo Toda la caché que tenía ese canal La perdió Pienso que además ya hay un montón de gente que habla de él Y le parece mal y me parece lógico normal También me gustaría decir sobre la del partner Voy a poner un ejemplo yo Me voy a poner de ejemplo A mí ya me dijeron algunas personas A ver Lo primero, no hago la del partner Por un motivo muy sencillo Yo lo que subo son series Y yo disfruto subiendo varios vídeos al día Total, lo que hago es subir varios vídeos al día Para que no subraís Dado a que no puedo subir vídeos de la recondración Subo varios y diferentes Un día puedo subir Toco a Z Otro día a Minecraft Otro día a Call of Duty O lo que me dé en canal Esto para algunos se ve Que se le considera la del partner Sin embargo yo creo Creo yo Y cree, supongo que mucha más gente Que también hará lo mismo Porque no puede O porque le gusta hacerlo así Que no es la del partner Cada uno tiene su modo de subir sus vídeos Sus series Y este es el mío También otra gente Que sí que hace La del partner Para conseguir dinero Mi opinión es que Ya lo sabéis No Esa gente Para mí no se merece mi respeto ¿Vale? Porque lo hacen estrictamente para el dinero Y eso es una pena Porque el YouTube hoy en día Está lleno de gente Que viene a por el dinero Una auténtica lástima Dado a que La gente en principio Venía por las herramientas y tal Al igual que yo Pero luego dijeron que me ayudaba Claro eso Hay que admitirlo Pero ahora toda la gente Viene solo por el dinero Cosa que está jodiendo el YouTube Hoy en día Porque cuando no consiguen salir Se convierten en haters Y empiezan a convertir el YouTube Que bueno que tenemos Entre comillas Porque no es bueno Es aceptable Y ni siquiera está yendo para mal Lo convierten en una basura En pocas palabras Los que hacen la del partner No me parece bien Y bueno No se me ocurre nada más De comentaros Espero que os haya gustado el vídeo De ser así un like Y favorito os ayudaría bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y un abrazo a todos